El miércoles 6 de marzo, exactamente, comenzamos con lo que es Territorio en Acción, en la Plaza del Agacho Cujeño. Esta vez va a participar lo que es activamente el Desarrollo Humano y el Registro Civil, que es lo que nos está ofreciendo por el momento provincia. Estamos haciendo contacto con otras direcciones de provincia para que también se suban. Esto, digamos, es un servicio que va a brindar a la comunidad, a los vecinos de la ciudad, empezando con lo que es en Alto Comedero. Nos trasladamos después al barrio Chigra el 13 de miércoles 13, después al SIC Alverde y terminamos lo que es Marzo en el SIC Che Guevara. La idea es eso, descentralizar los servicios y poder evitar que los vecinos comen el transporte. Sé que es un impedimento económico ahora realizar, moverse en el transporte público. Además, ir a realizar el trámite de registro civil, dos, tres personas, es ya un costo. Y bueno, avisar que estos trámites municipales son gratuitos. El registro civil está cobrando lo que es el ejemplar del documento únicamente y la parte de nacimiento. Estamos por desarrollar lo que es un puerta a puerta a través del personal que tenemos a cargo para que el vecino quede informado de los servicios que nos brindamos. Másicamente que esto es un, iniciamos en Alto Comedero y vamos a ir rotando los servicios. Sí, vamos a volver a retomar las actividades saliendo de los distintos barrios. Bueno, ahora trabajando en conjunto con Daniel Toconá y los CPB. Vamos a seguir con todos los servicios que veníamos haciendo, odontología, electrocardiograma, medicina, enfermería y bueno, asesoría legal y todos los CDI que siempre nos acompañan. Solo anotarse y bueno, ahí se le va a ir dando los turnos y bueno, vamos a ir siguiendo la atención de la gente. La parte del móvil odontológico a los barrios donde no tienen acceso a un consultorio dental, ya sea de provincia, ya sea de muni, se acerca a esos barrios del móvil odontológico. Es para todas las edades, niños, adolescentes, adultos y bueno, el servicio puede concurrir la persona que necesite atención odontológica con el documento. Es por orden de llegada, se da cierta cantidad de turnos, se llena el cupo y bueno, y se empieza con la atención el mismo día. A los vecinos que se acerquen, que el móvil odontológico estará a partir de marzo todos los viernes en diferentes lugares. Bueno, invitarlos este miércoles a la Plaza de Reyes Gaucho, donde se está conmemorando el 15 aniversario del 6 de marzo, que es una batalla gaucho que se situa en ese sector de Alto Comedero. Bueno, y llevando todos los servicios de la municipalidad, ¿no? Así que solamente invitar a los vecinos también y a toda la comunidad que se acerque. Ya desde el lunes vamos a hacer un puerta a puerta comunicando a los vecinos todos los servicios y mañana también se está haciendo con todas las instituciones del sector para que se sumen también a la actividad.